¿Para dónde vas? ¿Quién te promete un mundo nuevo por ahí? ¿Quién me destroza el alma entera con el mío? ¿Quién me da tanto que me quiere el sufrir? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Si aunque tengas todo vivirás tan triste como yo sin ti ¿Para dónde vas? ¿Quién te promete un mundo nuevo por ahí? ¿Quién me destroza el alma entera con el mío? ¿Quién me da tanto que me quiere el sufrir? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Quién me da tanto que ni con la muerte tú me olvidarás? ¿Quién con toda el alma luchará en la vida para darte todo como lo hice yo? ¡Déjame llevarte un día cualquiera! ¡Un rango de flores solo por amor! ¿Quién podrá entregarte toda el alma entera cuando con tu piel se funda la pasión? Dime quién será, dime quién podrá destruir un mundo que formamos juntos Dime quién podrá ¿Quién con toda el alma luchará en la vida para darte todo como lo hice yo? Déjame llevarte un día cualquiera, un ramo de flores solo por amor ¿Quién podrá entregarte toda el alma entera cuando con tu piel se funda la pasión? Dime quién será, dime quién podrá destruir un mundo que formamos juntos Dime quién será Dime quién será, dime quién podrá destruir un mundo que formamos juntos